Hola, que tal? Bienvenidos al canal es actualidad, la noticia de hoy, móviles que dejaran de funcionar con whatsapp, conoce los móviles que dejaran de funcionar con whatsapp, la aplicación dejará de dar soporte a distintas marcas y sistemas operativos, a partir del 1 de enero dejaran de funcionar en las siguientes plataformas, versiones de sistema operativo de android anteriores a 2, 3, windows phone 7, ios 3gs barra ios 6 y nokia simbian s60, whatsapp recomiendan adquirir un teléfono android con un sistema operativo 4, 0 o superior, windows phone 8, 1 o superior, o un iphone con ios 7 o superior, un saludo, no olvides dejar tu comentario así participamos todos, nos vemos con más noticias en el canal es actualidad.